En una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, la Defensoría, la Alcaldía del Sur de Bolívar y campesinos llegaron a acuerdos con el fin de suspender las protestas y las vías de hechos que se venían tomando en esos municipios. Esta reunión se cumplió en el auditorio del Departamento de Policía del Madrena Medio con entidades de intervención. El Viceministerio de Justicia, en cabeza del Viceministro Baena, la Defensoría del Pueblo, los alcaldes del Sur de Bolívar, y demás entidades, junto con la comunidad y voceros de los campesinos del Sur de Bolívar, se ha logrado avanzar en un importante acuerdo que permite suspender cualquier vía de hecho o cualquier situación que pueda afectar el orden público en el Sur de Bolívar y en el Distrito de Barranca Bermeja, con ocasión a la suscripción de un acta entre las partes, en cabeza del Viceministro de Justicia, en la que se establece una mesa permanente de socialización, de discusión y solución a las diferentes problemáticas que plantea la comunidad del Sur de Bolívar. El Defensor Didier Rodríguez aseguró que uno de los puntos de acuerdo fue la presencia del Ministro de Justicia y entes del Gobierno Nacional para la mesa permanente de diálogo que se instauró con los campesinos. Como consecuencia de esto, el próximo 21 de abril se estará reuniendo en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar el Viceministro de Justicia, junto con otras entidades del orden nacional a las cuales se ha comprometido el Viceministerio de convocar para que participen de ese diálogo social. Con esto, la Defensoría del Pueblo celebra que se haya podido realizar ese acuerdo y de esa manera evitar cualquier movilización de la comunidad campesina al Distrito de Barranca Bermeja. El próximo 21 de abril será la mesa de concertación con los campesinos e instituciones. Mientras tanto, el orden público en el Sur de Bolívar se mantendrá en calma, como lo fue pactado por los líderes del Magdalena Medio.